El llanto en la risa Creía que el amor no tenía medida O dejas de querer, tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Empiezo cada día creciendo en mañana, fracaso hoy No puedo yo entender si es así la verdad ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo Lo que hoy empecé no será eterno Creía que el amor no tenía medida O dejas de querer, tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Y empiezo cada día Y hoy se duerme mañana, fracaso Cuánta verdad Cuánta verdad Hay de vivir Solamente Solamente En el momento En que estás Si el presente El presente El presente Y nada más Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Empiezo cada día Que se duerme mañana, fracaso Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Y empiezo cada día Que se duerme mañana, fracaso Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Y empiezo cada día Que se duerme mañana, fracaso Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Y empiezo cada día Que se duerme mañana, fracaso ¡Suscríbete al canal! La 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 la